Se trata de Franklin Antonio Reynoso, quien cayó de una mata de limoncillo en la comunidad El Naranjo del municipio de Castillo. El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. Estaba tomando unos limoncillos, un amigo mío ahí, me llevó a la capital y me caí de allá arriba, cayó un ramito. ¿Se despartió? ¿Se partió el ramo? Estaba seco. ¿Tú acostumbras a subirte a mata de limoncillo, Franklin? Sí. ¿Tú sabes manejar bien esa situación? Sí. ¿Y qué pasó entonces ahí, en esta ocasión? No, que yo estoy tomando una racimeta así, y viene, y hay un ramito en el, yo puse el pie, se fue conmigo para abajo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.